hola que tal mis amigos el día de hoy vamos a hacer una jardinera nueva este vamos a poner unas jardineras redondas circulares que es en la parte de aquí en esta parte de este arbolito si vas a apreciar ahorita les voy mostrando poco a poco qué es lo que vamos a hacer es vamos a hacer el árbol y ojalá y nos quede bonito bueno aquí está la área donde vamos a hacer el círculo aquí están los ladrillos estos son circulares ustedes pueden apreciar vamos a trabajar vamos a tratar de que quede bonito vamos a rebajar un poco la tierra y tratar de que se le ve un poco más para que no quede muy este muy baja la piedra que vamos a poner vamos a poner ladrillo y vamos a poner piedra aquí están trayendo ya los bloques de ladrillo esto es otro diseño que como ustedes pueden ver necesitamos se necesitaba un poco de tierra para levantar el un poquito más el nivel de ladrillo y no quedará muy hondo entonces lo que hicimos aquí aquí ya le pusimos la tierra para poder empezar a poner los ladrillos y quede todo a nivel poco a poco como cuando vaya quedando le vamos enseñando bueno aquí ya pusimos el ladrillo como ustedes pueden ver es la orilla rellenamos y pusimos el ladrillo para ponerlo a nivel todo entonces aquí lo único que nos falta es poner lo que es la la tela y la piedra ya para que quede la jardinera lista es algo rápido y miren nada más el diseño de los ladrillos como se ve espero les vaya gustando aquí ya está este terminado espero les haya gustado aquí les voy a mostrar ya con la piedra y el ladrillo puesto es algo sencillo y rápido en menos de una hora es una jardinera rapidito ya he hecho los ladrillos nada más de instalarlos y ponerlos a nivel espero les haya gustado gracias por mis vídeos y no olviden no olvides dar un me gusta si te gusta el vídeo y gracias